¡Aleluya! 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 En la cruz le dimos muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 Un despojo abandonado, despreciado y escupido, pero Jesús resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 Se murió nuestra esperanza, nuestros sueños se perdieron, pero Jesús resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 Y la muerte se creía, vencedora para siempre, pero Jesús resucitó, resucitó. ¡Aleluya! 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 ¡Ah! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!